hola a todos espero que estén súper bien bienvenidos a mi canal nuevamente si es la primera vez que nos estás viendo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo el videito de hoy es un unboxing de mi nueva batidora kitchen aid que mi esposito me regaló anterior a esta tenía una kitchen aid de 4.5 cuartos que lleva alrededor de siete u ocho años conmigo y me ha salido súper súper buena sólo que ya el tazón se me está quedando pequeño y mi esposito decidió regalarme esta cheney y estoy súper súper emocionada déjenme dicho en los comentarios si les gustó el color a mí me encantó porque la otra la otra batidora que tengo que es la de la classic de 4.5 cuartos es blanca este es el color majestic yellow de la vamos a comenzar a abrir la cajita si tienes una batidora kitchen aid déjame dicho en los comentarios de qué color es tu batidora o si quieres tener una de qué color te gustaría tener cuando registrar el artículo en la página de kitchen aid estaré recibiendo un 25% para un attachment o la pieza que se puede poner aquí que puede ser para para la pasta para moler carne para moler vegetales etcétera esta es la tapa cuando me voy a echar los ingredientes para que la harina no salga volando o el azúcar que es la cara es la primera vez que hago un vídeo de un box y así que si cometo algún error no sean crueles también pensar este es el hook de la masa de pan ese es el hook de la masa bueno sí Ya la caja está completamente vacía, solo tiene el pan por aquí, y ahora nada más, así. Ya la pude sacar, pesa bastante, y me acabo de dar cuenta que tiene unos pequeños rayacitos, y está embarrada como con algo, que quiero pensar que es aceite, que es esto, ok, ok, vamos primero a lo que trae la máquina. Ok, la máquina, como dice la caja, trae esta pieza, que es el de hacer batido regular, el paddo, o la paleta, como le dicen. Entonces, trae esto, que es para cuando se eche la harina, pues no salga volando, trae esto, que es el hook para la masa de pan, la masa dulce, etc. Entonces, tuve que buscar una servilleta, porque en algunas partes, la batidora trajo como un aceite, algo plegostoso, y estaba completamente sellada, así que entiendo que no debe ser que alguien la usó y la devolvió. Por aquí está el librito, con las inscripciones, tiene su taza de seis cuartos, está embarrada por todos lados, como de algún tipo de grasa, de verdad que no sé, es como una grasa amarilla, o crema, no sé. Se sube y encaja, se baja, pero lo que no sé es como subir esto. Tiene una tarjetita que dice, solo lavar a mano, pero como aquí en Puerto Rico, bien raro el hogar que tenga lavaplatos, pues entiendo que es normal. Ok, este es el globo. Para sacar la taza es, despegándola de ahí, o vamos a repasar lo que trajo la batidora. El paddle, que es la paleta, el hook de masa de pan, masa dulce, el globo, de hacer claras, merengue, etc. Crema batida. La tapa que lleva el envase para, aquí, como para cuando no eche la harina, pues no salga volando. Vamos a montarla nuevamente. Y me tengo que acostumbrar a este nuevo, me tengo que acostumbrar al nuevo... Me tengo que acostumbrar a la nueva forma de poner el mixing bowl. Porque no es igual a la 4.5. La 4.5 pues solo gira, le va, sube el esto, sube la cabeza de la máquina y desenroscas el envase y ya. Ahora, el problema que tiene aquella máquina es que si tiene mucha mezcla, está sobrelleno el envase, es bien difícil quitar el, el desenroscar el envase porque no tiene esto. Ay, me encanta. Gracias, esposito, por ese regalo tan lindo que me hiciste. Antes de finalizar este video, yo no podía irme sin hacerles una pequeña comparación sobre el tamaño de mi antigua batidora, que le tengo mucho, mucho cariño porque lleva conmigo tanto tiempo. La diferencia es bien notable porque, como pueden ver, esta es como más bajita, la taza es mucho más pequeña, como que es de 4.5, y esta es mucho más grande. Y otra diferencia que hay es en el tamaño del pado. Mira la diferencia. Gracias a todos por ver este video. Espero que te haya gustado y te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que así estés apoyando, tratando de echar para adelante este canal de YouTube. Déjame saber en los comentarios si quieres que haga otro tipo de video, qué receta que quieres que haga con la batidora o con la Instant Pot, porque saben que aquel es mi instrumento favorito de cocina. Este yo lo amo, pero aquel lo adoro. Cocina súper rápido y todo queda rico. Es todo por el día de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Y no olvides suscribirte. ¿Ya te suscribiste? Ok, gracias. Hasta la próxima. A mí me gusta un huevo este.